Diario de un Esperista Buenas tardes chicos, que tal, bienvenidos a Diario de un Esperista Bueno, pues otra tarde al lío, otra tarde a probar, a ver Hoy sí que es verdad que hoy vamos a, creo, a no ser que me equivoque y entre algo, o se equivoque y entre algo mejor Hoy creo que vamos a hacer gestión en el caso de que entren, ¿vale? En el caso de que entren, vamos a hacer gestión por cuidados Y vamos a ver qué nos depara la noche Día brutal, estamos en plena canícula Y día con un calor tremendo Son las 8 de la tarde ahora mismo y está en 33 grados Si vuelvo a repetir, me decís muchos sí, pero si aquí están cuarenta y tantos, pues harán más calor, no digo que no Pero aquí en Comunidad Valenciana, en determinados lugares de la Comunidad Valenciana Ahí da el sol En determinados lugares de la Comunidad Valenciana es mucho calor, ¿vale? Y sobre todo por la humedad y que estás sudando continuamente y no te puedes quitar el calor absolutamente con nada Así que, bueno, vamos a ver si hoy les da por entrar a los animales Los animales llevan dos días entrando seguidos Hay que ver a qué hora y cómo Eso es otra cosa, porque claro, para hacer la gestión Pues puedo intentar aguantar lo que el cuerpo me dé Pero tened en cuenta que es la cuarta espera de esta semana Ayer perdoné, pero los demás días nada Y es la cuarta espera de esta semana con todos los días madrugando Así que no voy a poder tampoco hacer ninguna virguería Pero bueno, ¡vámonos! 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 Está llena de sangre He tenido que tirar con toda la niebla y el animal de culo pero eso está lleno de sangre voy a bajar bueno, pues ya la hemos encontrado es una hembra es una hembra bastante grande unos 65 kilos ya lleva bastante boca para el tamaño que tiene fijaros a ver si se puede bajar la intensidad de la luz fijaros voy a poner el seguro por si acaso porque estaba pisteando fijaros que ya lleva bastante boca lo raro es que no llevará no llevarán pequeños es raro pero bueno, es bastante grande bastante, bastante grande hemos hecho la gestión que pedíamos bueno, que nos han pedido vamos a ver si ya no entran más estos animales y y nada un día más bueno, ahora puedo grabar mejor que he dejado el rifle y he puesto el animal de manera que no se le viera el tiro porque es un poco fuerte de atrás alante como os decía lleva a ver si lo puedo grabar de alguna manera lleva más boca de la que de la que pueda parecer para ser una hembra es una hembra así tumbada a lo mejor no lo notáis pero es una hembra bastante grande es una hembra bastante grande no sé si se verá porque lo estoy alumbrando con el móvil y bueno a ver, he tenido que pistear porque le he tenido que tirar de culo y más con niebla pero lleva lleva buen colmillo para ser una hembra es curioso y nada como os decía antes hemos cumplido el encargo no creo que estos animales vuelvan a entrar y a comer grano del palomo habían 5 o 6 todos grandes y yo creo que quitando uno de los animales pues más representativos de la piedra ya que no había pequeños pues se va a conseguir así que bueno pues nada vamos a proceder a cargarla y a llevarla con el proveedor de anticongelante y bueno cumplida cumplida las órdenes bueno o el favor porque no son órdenes pero el favor de conseguir pues abatir estos animales y ya digo que es que lleva estoy no sé si quedarme la cabeza para hacer algún llavero o algo para algún amigo porque es que lleva más boca de la que parece lleva más boca de la que parece lleva una boca tremenda bueno los cortamos aquí chicos que me queda faena que he tenido que pistearla tres tablas abajo y para sacarla voy a sufrir bueno no sé si lo llegáis a ver pero todo esto es sudor todo esto es completamente sudor ya está cargado pero tela 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 marinera estas putas noches tropicales es increíble pero increíble fijaros es no sé si llegáis a distinguirlo pero es bueno absolutamente increíble fijaros como voy no no hasta que no arranque el coche no veo los grados que hay pero no lo he mirado antes pero no sé puede haber 27 28 29 no sé es una burrada o sea voy voy pero 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 que esto no es normal esto esto no es normal no es normal en fin bueno un poco lo que os he contado arriba hoy veníamos a hacer gestión os lo he dicho antes de empezar la espera mi primo está aburrido de echar sacos de comida para el palomo y no le da tiempo a comer a los palomos de los jabalíes que entraban primero entró una piedra enorme a la cual le quité un macho que llevaba rayones que llevaba medianos que llevaba el macho lleva otro machete creo recordar y hoy ha entrado otra piedra que es completamente diferente no había rayones o yo no he visto no había porque no lo sé no los he visto iban medianos tal y iba iba esta machorra que le he visto más cuerpo le he visto blanquear un poquito el diente con con el monocular y y bueno me había parecido hembra pero es que me habían parecido hembras todos así que bueno me he decidido a tirar ya que no había rayones porque tenía que tirar obligatoriamente para espantar a los animales porque si no aquí de aquí al día 9-15 no no va no va a poder no va a poder cazar porque no se van a picar más palomos aquí porque no no queda comida y lo del sudor no es coña lo del sudor no es coña o sea estoy que voy a dar el aire acondicionado así que chicos nos despedimos que estoy chorreando me voy a ducharme y a ponerme fresco vale chao chao y muchas gracias por estar ahí por todos los comentarios y todos los apoyos suscribiros gracias diario de un esperista gracias 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 ¡Gracias!